Música Ceriseros y toallas, maras y cicaderos, de los certeros Música Si esos tenis y tanga Música Los coleccionados de rica, fotos rotas, fotos de mis cochas Me conoce todas las que te cofías, me aplaudías, no te enamorabas, no te divertías. Pero llegó la vida, y llegó la victoria. 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 La victoria.